En el impredecible mundo de League of Legends, donde cada elección de campeón cuenta, un héroe poco común se alza en la jungla. Un mundo lleno de sorpresas y setas explosivas. Únete a las aventuras de El Timo Ninja en la jungla, donde la rareza se encuentra con la estrategia. ¿Y el humor se une al combate? ¿Te atreves a desafiar lo convencional? Suscríbete y deja tu like para seguir esta serie. Bienvenidos a la aventura de Timo Ninja en la jungla. La rareza te espera. Bienvenidos, gente, a esta serie de Timo en la jungla. El objetivo de esta serie es llegar al Rank 1 Mundial con Timo en la jungla. Sí, aunque parezca extraño, el personaje puede ir a la jungla y vamos a conseguir la meta de llegar al Rank 1. Deja tu like, deja tu apoyo, suscríbete si aún no lo estás para apoyar esta serie y espero que os guste. Vale, ¿en qué cuenta podría jugar lo de Timo jungla, tío? Quiero jugar una cuenta nueva. ¿Tengo alguna cuenta? Kaz, ¿estás? No, no estará, no estará de stream. Ah, ¿estás? Eh, he logrado en la cuenta que teníamos que subimos juntos, ¿te acuerdas? Quiero jugar Timo jungla en esta cuenta. Es que es la única que tengo que está fresh a nivel 30. Quiero subir con Timo jungla de un Ranked a Master. Vale, Kaz me ha dado permiso, chato. Me debería poner un nombre acorde, pero bueno. Vale, y ahora el tra... No me jodas, no me lo puedo creer, chato. Esta cuenta solo tiene una skin que es Little Devil Timo. No me lo puedo creer, tío. Esto es de co... ¿No? O sea, ¿qué probabilidad, chato? ¿Qué probabilidad? Me da las esencias justas para canjear la skin. Ese cofre me ha dado las esencias justas para canjear la skin. ¡1050! O sea, esto es el destino, pero... Mirad aquí abajo. Tengo 1050 esencias y necesito 1050. Tengo miedo ahora mismo, eh. Me acaba de... O sea, tengo al diablo en mi cuarto ahora mismo, eh. Vale, les voy a pasar el documento a mis compañeros de equipo. Un documento que, por cierto, ni siquiera me he leído, ¿sabes? Jugad con las setas. No forcéis o mi campeón es una mierda. Timo jungla es todo acerca de la seta. Objetivos y nunca jugar en el río. Tierlys de midlaners con Timo. Supongo que serán personajes ADs y agresivos en early, ¿no? Efectivamente. ADs y los peores personajes son los de late. Soy strong como único AP. No tiltéis si perdemos el early. No tenemos que ganar el early para ganar la partida con mi campeón. Coged CC. No os asustéis para pushar objetivos. El enemigo no puede contestar objetivos si hay setías en el río. Pinkear en las entradas de la jungla, ¿vale? Y soy muy fuerte con el Nashortooth. Cuando consigo este ítem, no te asustes de pegarte dos pa' dos o tres pa' tres. Muchas gracias, Rani. Ya me dejaste de arrancar el levelo con Kaisers Tops que se cagaban encima. Ahora también tendré Timos jungles que se cagaban encima. ¿Qué quieren invadir? Están invadiendo ellos, LOL. Púetela, ¿eh? Vale, es imposible. Es importante meterte en Invisible. Porque tienes que hacer golems y cuchillos. Y son los dos campamentos que peor te hacen, yo creo. Con el Teemo. Como no te alejes, te va a seguir pegando el rojo. Podría haber ido a topo aquí, ¿eh? No digo que... Buscar un full clear quizá no es lo mejor, ¿eh? Vale, le voy a pegar un básico a cada uno de los peques. Y esto sí que lo puedo quitear. Vale, voy a ir a bote. Y sin medio. Mía, la... A ver, voy a ir a bote. Ya está bien. Gente, broken champ, ¿no? 100%, ¿no? Yo creo. Hostia, bien, bien. Es un pique medio. Ah, no, no. Es un aleblanc medio. Está por otro el pique medio. Hostia. Que opuesta este pique, ¿no, chat? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Que estoy viendo, chat. Ah, la voz la tiene en la mía, la verdad. Sabe mal, pero... No se la voy a pushear, tío. Porque prefiero que llegue él y la pushe. No vaya a ser que... Que no se entere que es lo mejor. Hostia, 1700 de oro. Todo que va a quedar, ¿no? Esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. Vale, y ahora voy a ir al drake directo, yo creo, ¿no? Se ha calentado el amigo. Te recuerdo que te puedes suscribir, dejar un like y poner un comentario para mejorar el algoritmo de YouTube. Gracias. Adiós. Ah, yo estoy siguiendo el águila del tío, ¿no? Más que el águila la build del tío. Lo que él hace. Voy al rojo y gankeo todo. La tristana tiene el chat restriction y no para de flamearme con pingueos. Oh, no. Esto merecerá la pena, tío. ¿Te quedas quieto? Para la pasiva. Puede ser, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Merece la pena, ¿eh? Te da mucha velocidad de ataque, ¿eh? My God, voy muy fedeado, chat. Oh, no. Problemas. Voy a tirar la tona entera, ¿eh? No sé por qué estás jugando con teleport, mi Lucian, pero bueno. Y en cuanto va, ¿qué tengo leandres ya? Vamos, vamos. Qué idea la que llevo, ¿eh? No, tío. ¡No! Digo, chat, voy a vaquear en verdad porque considero que mucho mejor vaquear dado que si muero doy shutdown y prefiero vaquear antes de tiempo, ¿vale? Porque esto se llama fast recall, ¿vale? A ver, si no juegas mucho no creo que lo entiendas, ¿vale? Pero bueno. Son estrategias muy avanzadas, ¿vale? Que solo aplican los jugadores muy buenos de este juego, ¿vale? Y consiste en vaquear rápido, asegurando el shutdown y hacerte leandres, que ya tenía el oro perfecto, claramente. Para un tinte de Nashor era, es verdad. Tú la has liado con la abuela. El tinte de Nashor es de primer ítem. Este pick tiltea a los enemigos, ¿no? Porque es como, tío, estás perdiendo contra un timo jungla, ¿sabes? Es humillante, ¿no, chat? A nivel psicológico, para el enemigo, cuando le ganas el leerle a un Lee Sin, con un timo jungla, es humillante, ¿no? Voy a invadirle, chat. Atentos a la invasión que le voy a hacer. Bueno, me voy a hacer esto primero. Ahora voy a esperar a Lee Sin, muy pacientemente por ahí. Va, a Lee Sin, cuidado con la meta negación. Ah, no. Oh, no. Seteamos esto. 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 Ay, se me va el heraldo ¿Estos han comido una zeta? ¡Me he echado el pai! ¡Me he echado el pai, chat! Sí, sí, hazte malmordio, sí, sí Sí, sí, sí El malmordio casi te salva, crack ¡Ostras, allí, allí, allí! En broma, en broma, en broma ¡Me repito, me repito, me repito, me repito! Me he calentado, me he calentado Lo admito, me he calentado ¡Hostia, me han visto aquí, eh! ¡Oh, my lord! Vale Voy a hacer esto Tío, se han comido una zeta y no puedo devolver el ítem ¡Oh, no! Me mata el chat, me mata El chat, me mata ¡Hostia, chat! Me cago en la p*** Chat, me ha matado Tío, pensé que no tenía malmordio, o sea, aún Me confía Me confía Vamos, vamos, a no ser a este tío Insect, ¿no? A no ser ¡Uf, qué miedo! No ser que una cae y le me tire Una a una No, tío, no han baneado a Timur, bro Están trolleando, no han baneado a Timur Broken Champ Oh, level 16 Chat A ver, aquí, ¿apuntamos? ¿Triple? ¡Toma! Ola, están fatal Lee sin conmigo Tú, se han comido una zeta Eh, un montón de personas, eh, ahí Nah, pero me he confundido con la build, tío Tiente de Nashor de primer ítem ¡Qué locura! ¡Gracias!